Si alguien al rato quiere ser un voluntario, entonces hablen con Melanie, todos conocen a Melanie para que ella pueda hacer, hacer, hacer. Te damos gracias, Jesús, que podemos estar en tu presencia para estudiar tu palabra y entender las cosas que hay aquí. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder ver y entender, Padre, este camino tuyo que tú has puesto delante de nosotros para poder correr con rapidez y estar listos para tu venida. Bendito sea tu santo nombre y danos de comer hoy. Danos una porción de tu pan. Danos, Jesús, por amor a tu santo nombre. Amén. Oren por sus maestros para que ellos puedan tener siempre una clase, que sus hijos quieren venir aquí, ¿verdad? Que pueden tener clase interesante para todos. Hemos estado estudiando en el libro de Ruth muchas cosas muy hermosas. Y vamos otra vez al libro de Ruth, capítulo 1. Es un libro chiquitito, pero es un libro con muchas, muchas enseñanzas para nosotros. ¿Oramos por la ofrenda? En el capítulo 1, versículo 19, capítulo 1, versículo 19. Es aquí a donde Ruth y Noemí ya habían hecho la decisión de salir de Moab y llegar a la tierra de Canaán. ¿Cuántos quieren llegar a Canaán? ¿Cantaron hoy? ¿Lanzaron hoy? ¿Quieren llegar de veras a Canaán? Entonces, este librito de Ruth nos está enseñando cómo podemos llegar a Canaán. Y dice, anduvieron pues dos, ellas dos, hasta que llegaron a Bethlehem. Y aconteció que entrando en Bethlehem, toda la ciudad se conmovió por razón de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, mas vacía ha vuelto Jehová. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Bethlehem en el principio de la siega de las cebadas. Bendito su nombre. Nosotros hemos estado viendo que había una familia que salió de Moab. salió de Moab para ir, salió de Moab, salió de Bethlehem de Judá para ir a la tierra de Moab. Y la tierra de Moab representa un lugar muy feo, no representa, era un lugar muy feo. Eran enemigos de Dios, era una nación llena de ídolos, era una nación que odiaba el pueblo del Señor. Eran enemigos desde siglos antes, años antes de esto. Y para nosotros representa nuestra carne, representa nuestro interior, nuestras pasiones, nuestro pecado aquí adentro, ¿verdad? Que nos gusta vivir en eso, nos gusta vivir envueltos en esto. Y vimos otras citas en cuanto a Egipto que Dios dice, no vayas para allá, quédate aquí en la tierra. Y había una plaga, había un problema en Israel. Entonces esta familia salió del lugar donde Dios quería protegerlos para ir a esta tierra de Moab. Y aquí en Moab, el esposo de Noemí, que leímos ahorita, murió dejando dos hijos. Y estos dos hijos se casaron con dos muchachas de Moab, dos paganas. Pero por el contexto nosotros entendemos que ellas fueron convertidas a la fe de los judíos, a la fe de Noemí. Y ellas empezaron a desear las mismas cosas que Noemí y probablemente el esposo y los hijos, un poquito tal vez les habían dicho, ¿verdad? Y llegó el momento cuando también murieron los dos esposos y quedó Noemí con sus dos mueras. Y tuvieron que hacer una decisión, porque Noemí dijo, yo ya no me quedo aquí, yo voy a regresar a la tierra donde yo nací y a donde están las promesas, a donde está la bendición de Dios, a donde está la mano de Dios. Entonces ella empezó a caminar con las dos mueras y empezó a probarlas, vez tras vez, dos veces probó a las dos, diciendo que debían quedarse ahí por diferentes razones, por la comodidad, por sus raíces, por sus costumbres, por sus dioses, por la cosa de estar en un lugar conocida, no andar en los peligros del camino, no llegar a una tierra lejos y diferente. Y primero dijeron sí y después dijeron sí, pero ya la otra vez, la segunda vez, perdón, que Noemí dijo, pero ya no tengo esposos para darles, quédense aquí para que puedan volver a casar. Entonces Orfa fue al camino ancho, ella regresó a la idolatría, al mundo, a la tierra de maldad, aunque ella no era mala, pero ella prefirió vivir en ese ambiente de cosas que eran anti Dios. Pero Ruth se hizo qué con Noemí. Se le pegó como superglue y empezó a decir, no te voy a dejar. Y la suegra dijo, pero mira, Orfa ya se fue. Y Ruth dijo, no, yo me voy a quedar contigo. Y ya vino su tremenda declaración a donde ella dijo, a donde tú vas, yo voy. Te ruego que no me digas más que te deje, porque estoy resuelta en ir a la tierra de Canaán. Y hemos estado viendo esa declaración de Ruth, que nosotros debemos tener esa declaración. Debemos declarar al mundo, a nuestra carne, a Dios, a los espíritus que nos rodean, yo voy a la tierra de Canaán. A Canaán, a Canaán, yo voy a Canaán. Yo voy a llegar allá con la ayuda del Señor. Y declarar, y declarar, y declarar. Y si por alguna razón tal vez no quiere llegar hasta Canaán. Y Canaán representa una relación matrimonial con el Señor Jesucristo. Representa el conocimiento y la unión con nuestro amado Señor Jesucristo, que no tenemos al principio de nuestro caminar con Él. Y si uno dice, ah, está medio duro, pero por lo menos quiero quedarme aquí como cristiano. Entonces, o cristiano, debemos por lo menos empezar a decir, pero no te voy a dejar. Me voy a quedar como cristiano. No me van a jalar al mundo. No me van a jalar otra vez al pecado. No me van a jalar por aquí. Yo voy a quedarme contigo, Señor Jesucristo. Tenemos que hacer declaraciones verbales a veces. Aún como hicimos el ejemplo con, ¿quién fue con Gabi el domingo pasado? Marisol. Se tiene que hablar. Se tiene que decir. Porque si el enemigo va y dice, ándale, ándale, y uno queda pues, así, a medias. El enemigo no nos va a creer. El enemigo o la persona que el enemigo está usando no va a decir. Si yo digo, vente, vente, vamos a hacer esto. No vayas a la iglesia hoy. Vente conmigo. Vamos a ir ahí con la lancha y vamos a pasear un rato ahí en el lago. ¿Verdad? Abrió sus ojitos. Hizo así. No se dio cuenta, pero hizo así. Y entonces las personas se notan eso. Pero si ella hubiera dicho no, hoy es domingo, es día del Señor. Todo el día yo voy con mi Señor. Estoy determinada porque estoy pegada a ella. Entonces tenemos que tener esa determinación. ¿Están memorizando esos versículos? Porque ella dijo, donde irás iré. Dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y donde tú mueres, ahí moriré. Y donde estás enterrado, ahí me voy a estar enterrado contigo. Y solamente la muerte me libera de este juramento, de esta declaración. Y debemos tener esta determinación en nuestro corazón. Y Ruth pasó las tres pruebas. Ruth pasó y entonces se fueron. Y llegaron las dos a Bethlehem de Judá. Regresaron a la casa de pan, porque Bethlehem significa casa de pan. Judá significa tierra de alabanza. Regresaron a ese lugar y encontramos el jueves de que Noemí dijo, ya no me llamas de tal manera. Ya no me llamas Noemí, que significa placentera, sino dice, llámame Mara. Y Mara significa amargura. 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 Porque el Todopoderoso ha trabajado conmigo. Ya no voy a entrar en esto, los que quieren la cinta para esto. Pero el Todopoderoso en hebreo es el Shaddai. ¿Han oído ese término? Hay conjuntos, hay canciones, el Shaddai. Pero en la palabra el Shaddai significa Dios, Dios Todopoderoso. Pero significa, ya en la explicación del nombre, el Shaddai en hebreo, significa Dios de pechos. Dios de pechos. O sea, el aspecto de nuestro Dios que alimenta, que cría, que educa, que castiga, que enseñan las cosas de la vida. Cómo amarrar los zapatos como una madre, cómo no atravesar la calle, no poner la mano en la estufa, no jalar las ollas, cosas de ese tipo. Y mamá tiene que sonar a los bebés si es una buena madre. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Y no vamos a escapar la mano del Shaddai. No vamos a escapar. Dios. Y a veces es extraño pensar en Dios con pechos. Pero ¿de dónde salimos nosotros las mujeres? Dios, Elohim, poderoso, Jehová de los ejércitos, guerrero, salvador, masculino, ¿verdad? Y es difícil pensar de Dios desde otro lado, que tiene que ver con la educación y corrección de sus hijos. Pero dice que Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza. Varón y hembra los hizo. Entonces, hay un lado, entre comillas, femenino adentro de Dios. De otra manera, haría algo que no existía en él mismo. Y el lado femenino es este lado. Ciertamente de ternura, de cariño. Y pensamos muchas veces en Jesús de esta manera. En Dios, del lado tierno, del lado suave, que viene para suavizar, que viene para sanar, que viene para componer lo quebrado, que viene para hacer cariños a nuestro corazón adolorido por los golpes de la vida. Y pensamos en Dios de esta manera. Y es ciertamente así. Pero por el otro lado, Él es muy estricto. Él no tolera pecado. Él no tolera la maldad. Él no tolera las cosas sucias o feas. Él es un Dios de disciplina. Y Él tiene que corregirnos. Y todos nosotros vamos a tener que caminar con el Shaddai. Y el trabajo del Shaddai, el trabajo del Todopoderoso, es primero hacernos bajar. Porque nosotros, cuando entramos en este mundo, entramos como... Como pecadores o como santos. Como pecadores. Algunos no me creyeron el jueves. ¿El jueves fue? ¿Jueves? Algunos no me creyeron. Y entramos como pecadores. Pero sí nacimos pecadores. No hay justo, no hay uno. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el salmista, en pecado me fui concebido. Y en maldad mi madre me concibió. Y dice que los impíos salieron del matriz hablando mentiras. El niño nacido, recién nacido, sabe mentir, sabe gritar, sabe emberrincharse, sabe poner mamá sobre su dedito así. Y moverle como a su gusto, ¿verdad? Por su carnita. Por su interior. Entonces nosotros nacimos con mucho orgullo. Y Dios en el camino crucificado, el camino para llevarnos de aquí hasta el Esposo, tiene que bajarnos de nuestra silla alta. Nuestro trono de orgullo donde creemos que mi Dios es Rey. Y nos tiene que bajar, 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 bajar para después llevarnos en exaltación. Una ley inquebrantable en el camino de Dios es, antes de la exaltación es la humillación, la humildad. Antes de la exaltación está la humildad. Antes de la exaltación está la humildad. ¿Lo creen? Bueno, Dios les va a poner a probar si quieren llegar a Canaán. Vamos a ver un poquito sobre la vida de Ruth. Hemos estado estudiando mucho sobre Noemí. Pero vamos a ver si realmente el Shaddai trabajó con ella y a dónde la llevó. Porque realmente Ruth representa ese aspecto en nosotros, de esta parte de nosotros que va a ser la esposa del Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren llegar a la esposa del Señor Jesucristo? Déjenme enseñar esto. Que sin el Señor Jesucristo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Lo pueden ver? Somos encadenados, andamos en harapos, estamos sucios, estamos feos, no porque nuestro interior en un sentido somos criaturas de Dios, pero el pecado destruyó todo en el ser humano. Y Dios dice, el que peca, muere. Entonces, si uno no tiene al Señor Jesucristo, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Uno no puede? Absolutamente no. Pero un día recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y entonces nacimos como bebés. Nacimos en el reino de Dios. Pero de ahí Dios quiere que empecemos a crecer, 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 crecer. Y en la vida normal, ¿qué es la meta de gente normal? Llegar a casarse. Y los jóvenes también, ya después de cierta edad, porque antes odian a las muchachas. Pero después de cierta edad dicen, no, yo quiero una esposa. Lo normal es llegar a casarse. Es la meta en la vida. Entonces, debe ser nuestra meta en lo espiritual también. Llegar a casarnos con el Señor Jesucristo. Pero para eso, nosotros tenemos que ir por un camino de limpieza y de santificación. Porque no podemos llegar a la esposa, aquí arriba, sin haber pasado por la sangre del Cordero. Sin haber estado lleno del Espíritu Santo, bautizado en su nombre, muerte y vida. Entonces, llegamos a la etapa, que ahorita vamos a ver con Ruth, de crecimiento. Para que en un momento dado, Él puede decir, esta ya es mi esposa. Y ya empezamos como esposa a realmente conocerlo. Y venir bajo la sumisión y la sujeción a Él. Y si vamos creciendo en la estatura del Señor Jesucristo, allá en la eternidad, vamos a terminar en uno de cuatro lugares. Si no tenemos al Señor Jesucristo, vamos a terminar, ¿a dónde? En el lago de fuego. Tengo que rehacer estos dibujos. Pero si aceptamos a Él, nos da ropas nuevas, y vamos a ir al nuevo cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Nadie? Aunque sea. Aunque sea. Y si seguimos creciendo, como vimos en el otro dibujo, podemos terminar, ¿a dónde? En la nueva tierra. Para ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, dicen Apocalipsis. Pero hay unas personas que no van a quedar satisfechas ahí, porque han saboreado lo dulce del Señor Jesucristo. Lo que Él satisface aquí adentro, como nadie más puede satisfacer. Y ellos dicen, no, no me voy a quedar aquí, gracias por el cielo, por lo menos no voy al infierno. Pero yo quiero algo más. Y estas personas dicen, yo quiero al Señor Jesucristo en toda su estatura. Y si trabajan en esta vida, porque dice, la esposa del Cordero se ha aparejado, se ha preparado, ha hecho algo más allá de la salvación. Entonces va a vivir en la nueva ciudad, en Jerusalén Nueva. Bendito su nombre. ¿Cuántos quieren llegar a la Santa Ciudad? Un poco más, ¿verdad? A veces cuando estoy predicando con grupos nuevos, les pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todo el mundo alza la mano, ¿verdad? Así, así, así. Y ya predico el sermón y por lo general repaso cosas de ese tipo o es el tema, si es un grupo nuevo, ¿no? Y ya después pregunto, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y nadie. ¿Cuántos quieren ir a la nueva tierra? Nadie. ¿Los nuevos cielos? Nadie. La nueva ciudad? Y todas las manos ya van para arriba. Porque es el premio de premios que el Señor tiene para sus hijos. Pero para eso hay un precio. Y Ruth, el camino de Ruth, ya hemos estudiado, nada más vamos a ir repasando para que vean cómo el Señor la llevó. Podemos decir que ella estaba bien aquí en Moab. ¿Y Moab representa qué? Es, la palabra viene de, era un hijo incestuoso, ¿verdad? De Lot. Y Moab, para nosotros, representa qué? El pecado. El pecado que mora aquí adentro de nosotros, que nos separa de Dios. Porque la tierra de Bethlehem estaba por acá. Entonces, ella vivió aquí y una tierra a donde debe haber estado más o menos bien. Tenía familia, tenía casa, tenía costumbres, era rica en conocimiento, sabía la manera de ir al mercado y comprar las cosas, sabía el dinero, entendía la política de su tierra. Era rica en conocimientos de esa tierra. Y era rica en, ¿qué? Orgullo. Porque uno sin Cristo, y algunos, muchos de nosotros también con Cristo, somos ricos en orgullo. Hasta que el Señor nos lleva por este camino. Pero aquí, en esta tierra, ella empezó un camino de bajada. Porque primero murió su suegro. ¿Qué debe haber, amado? ¿Y cuántos de ustedes han tenido la muerte de alguien en la familia? Duele, ¿verdad? Duele, duele profundamente. Y aun si no es su carne misma, la suegra o el suegro o un tío de la familia, es familia. Y un ratito más, y murió su esposo. Otro bajó. Y ya en ese tiempo, si no había hombres en la familia, las mujeres llegaran, eran pobres. Porque era el hombre en ese tiempo, no había. Women's live, allá en Moab, y en Israel. Y la mujer era de la casa nada más. O tenía que ir a pedir limosna en la calle. Porque no había escuelas y universidades para enseñar a las mujeres a hacer cosas. Eran muy sujetas y casi, casi esclavas a los hombres de ese tiempo. Y a los hombres de aquí, ¿verdad? Debía haber vivido entonces. Pero ellas eran muy sumisas y muy humildes en ese sentido. De que no tenían, no sabían qué hacer. Y por esta razón, cuando Noemí de repente se encontró sin esposo y sin varón en la familia. Dijo, no, aquí ya no me quedo, menos. Por lo menos en Israel. Yo sé que van a ayudar a los pobres. Yo sé que van a extender la mano. Y ella dijo, voy a regresar ahí. Porque ahí está la bendición de Dios. Pero aparte de eso, yo sé que me van a ayudar. Entonces, empezó el camino de la pobreza. ¿En qué cosas somos ricos hoy? Porque yo sé que en dinero no somos ricos. En nuestra vida, ¿de qué somos ricos? Más bien en lo negativo. La carne, somos bien ricos en la carne. La envidia. Somos bien ricos en envidia, ¿verdad? Siempre queremos lo que el vecino tiene. Siempre queremos el trabajo que otra persona tiene. Siempre miramos el otro lado de los pastos que son más verdes. Somos ricos en envidia. ¿Qué más? Rápido. Bien se conocen, ¿vale? Enojo. Somos ricos en enojo. ¿Cuántos enojones hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y cuántos mentirosos hay? Los que no alzaron la mano hace ratito. Porque todos somos enojones. Y todos somos mentirosos. ¿Verdad? Porque es parte de la carne. Es parte de lo que hay aquí adentro de nosotros. ¿Sí? Somos ricos. Entonces Dios tiene que empezar a producir pobreza en nosotros. Pero pobreza de nuestra carne. Pobreza de las cosas en el mundo que nos hacen daño. Pobreza de nuestras costumbres. Para ir ya aflojándonos de este lugar que llamamos casa. Que se llama el planeta tierra. Que se llama vida sobre earth. El planeta tierra. Que vivimos aquí. Y tenemos raíces. Aunque no lo pensamos. Pero tenemos raíces. Si Dios de repente les quitara la capacidad de enojarse. ¿Cómo se sentirían? ¿Mmm? ¿Muy contentos? ¿Y viniera alguien para hacerles algo? Ya no, ya no se enojan. Pero suponiendo que todavía hay otros carnitas por ahí. ¿Se sentirían perdidos? ¿Qué hago? ¿No sería yo? Porque somos tan arraigados con nuestro enojo. De que es parte de nosotros. Y no sabemos reaccionar. Si no es por enojo. ¿Sí? Algo. Alguien nos pisa el callo. Luego, luego. Bien familiar. Ya tenemos un terreno que ya pisamos bien seguro. Mi enojo ya aquí me salva. Mi enojo aquí ya, ya. Ya estoy segura. ¿Sí? Y Dios tiene que quitarnos de eso. Y quitarnos de eso. Y quitarnos de eso. Porque es parte de nosotros. Y entonces el Shaddai empieza a llevarnos por un camino de descenso. Y nos mete en situaciones. Nos mete en momentos de muerte. No muerte ya literal. De una persona amada. Sino muerte en cuanto a nuestra carne interior. Para ir muriendo a estas cosas. Que nos están separando tanto, tanto de él. Y entonces ella llegó a ir solamente con su suegra. Estaba con su cuñada. Y tuvo que pasar por unas pruebas. ¿Y cuáles eran esas pruebas? Quédate con tu madre. Quédate con tu esposo. Quédate con las raíces. Costumbres. ¿Y qué hizo Ruth? Dijo, no. Me voy a ir sin madre. Me voy a ir sin descanso. Me voy a ir sin raíces. Me voy a ser todavía más pobre. Y me voy a ser huérfana. Porque yo amo este Dios de Noemí. Porque yo sé que allá en la tierra de Canaán me espera algo. Amén. Y ella dijo, pero quédate. Porque yo ya no tengo esposos para darte. Ya no tengo placer para darte. Ya no puedo proveer a alguien quien te protege. Y quien te dé el placer y la satisfacción que tú necesitas como mujer. Y Ruth dijo, me voy a hacer más pobre todavía. Más pobre. Ya soy. Ya soy. Desde aquí. Viuda. Cuando murió su esposo. Pero aquí tenía la oportunidad de quedarse en Moab a volver a casar. Entonces al decir no, ¿qué se hizo? Más. Viuda. Voy a un punto. Pero se iba bajando. 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 Y llegó el momento de que. 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 Noemí dijo. Pues. Quédate con tu cuñada. Quédate con. Con. Con lo familiar. Vete a regresar con tus dioses. Dice claramente ahí. Los dioses. Las cosas que te controlan. Y ella dijo, no. No. Yo no quiero estas cosas. Yo voy a ir contigo. Y voy a ser extranjera. En la tierra donde tú vas. Y a donde tú me llevas. Amén. Entonces ella. Ella fue bajando. 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 ¿Cuántos extranjeras? ¿Cuántos de ustedes saben que es ser extranjera? Si dicen que no. Entonces otra vez digo. ¿Cuántos son los mentirosos? Y aquí todos. La única que no es extranjera. Y ella ha vivido en el extranjero. Es Melanie. Todos sabemos. Y. Si uno está en una tierra donde más o menos se siente a gusto. Sabe el idioma o puede más o menos. Pues no es tan tan peor. Pero. En mis primerititos. Los primerititos meses. En el camino crucificado. Yo fui a Haití. Con la hermana Hicks. Y con los pastores de ese tiempo. Que iban a una convención allá en Haití. Y llegué. Bajé del avión. Y ya sabía español. Ya sabía inglés. Había estudiado francés. Pero. La gente en Haití. Aunque el idioma es francés. Y la gente habla criollo. 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 Los nativos. Es una mezcla de francés con quien sabe qué. Y bajé del avión. Y de repente. Y dije. No puedo pedir un pan. No puedo decir dónde está el baño. Si no hay nadie aquí para. Si me alejo del grupo. ¿Cómo voy a pedir un taxi o algo? Perdida. Y es bien difícil encontrarse de esa manera. ¿Verdad? Porque de repente todo su apoyo. Se va. Por el idioma. Y está en una tierra. Extraña. Costumbres. Dinero. No sabía ni siquiera cómo hacer el cambio de dinero. Cuando primero bajé del avión. Entonces. Ruth se fue haciendo más y más y más y más y más pobre. El Shaddai también fue llevando a ella. No solamente a Noemí. Y el Shaddai va a trabajar con Marta. Con Conrado. Con Elías. Con Marco. Con Reynaldo. Conmigo. Con todos. Si nosotros decimos que queremos llegar. Y su trabajo no necesariamente es meternos en la pobreza literal. Aunque puede haber ese momento. Pero su trabajo va a ser de hacernos pobres aquí interiormente. De las cosas que nos hacen sentir ricos. Como el enojo. Como la venganza. Como el rencor. Como cosas del mundo. Títulos. Estaba viendo con alguien el otro. Estaba hablando con la hermana Chávez en la mesa ayer. Que cuando yo estaba en Indiana. Yo tenía mi departamento de educación espiritual. Tenía internacional. Tenía una secretaria. Que nada más decía aquí. Por favor. Envía esto. Por favor. Escribe esto. Por favor. Vamos a hacer el otro. Archiva esto. Y ella hacía todo. ¿Sí? Yo era rica. Y ahora yo soy secretaria. De un pastor. Pobre. ¿Sí? Me quitó mi título. Y ni siquiera ahorita puedo decir. Él me dice. ¿Cómo quiere que yo le diga? Mi primer pensamiento en inglés. Estoy tan acostumbrada a decir. Doctor Calkins. Y casi le dije. Pero como él. Si yo soy debajo de él. Me va a decir doctora. Entonces. Fui quitada. De mi título. Pobreza. De las cosas. En las cuales nosotros sentimos medios. Anchotas. Entonces ahorita nada más soy. Marilín. Amén. Nos tiene que volver. Nos tiene que bajar. Y bajar. Y bajar. Somos ricos en muchas cosas. Muchas cosas. Y el Señor nos tiene que llevar por ese camino. ¿Está claro? ¿Cuántos están dispuestos? Hace rato estaba pensando. A ver si después de la plática quieren cantar. Voy a Canaan. 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 A ver si quieren cantar eso otra vez. ¿Cuántos quieren cantarlo otra vez? Y por fin. Llegaron aquí. A la casa de Pan. Esta es la casa de Pan. Bethlehem. En. La tierra de. De Judá. Versículo 22. Llegaron. En el principio. De la siega. De la cebada. ¿Y qué dijimos el otro día que la cebada representa? Pan de qué? Pan de los pobres. No le esperaba un pastel como ayer tan rico. No le esperaba pan de ricos así con sus nueces y sus bátiles y cosas así que tal vez tan rico, ¿no? Le esperaba cebada. Cebada. Pan de pobres. Pan de pobres. Y dice en el versículo 1 del capítulo 2. Y tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y de hecho de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Bos. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, ruego te que me dejes ir al campo y cogeré espigas. Aquí en Moab, ellos tenían dinero. Ya hemos visto eso. Ella tenía dinero aquí en Moab. Por su marido, por Elimelech. Ya a excavar el dinero, ya regresaron aquí a Bethlehem de Judá. Y cuando ella llegó aquí, ¿qué dijo? Yo voy a ir al campo. A coger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Llegó hasta lo más abajo. Porque ni siquiera tenían para hacer nada. No tenían comida. No dice si tenían casa todavía o no. Pero llegaron ahí y Ruth dijo, pues aunque yo antes era esposa de Malón, antes teníamos dinero y hacían esto y el otro. Ahora, Noemí, por amor a ti, por amor a mi deseo de buscar a mi Dios en esta tierra, estoy dispuesta a ir a los campos y recoger espigas como las personas más pobres. Porque sí, soy pobre. Vamos, abren sus Biblias en Levítico 19. Levítico 19. Versículos 9 y 10. Dice aquí. Es una ley que Dios dio a su pueblo en Israel. De cuando entraban en su campo, tenían que dejar las esquinas del campo sin cosechar. Por aquí podrían cortar en medio. Pero tenían que dejar las esquinas de ese campo para cierta gente. Levítico 19.10. Dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el, ¿qué? Para el pobre y extranjero. Los dejarás, yo, Jehová, vuestro Dios. Estas esquinas del campo, ¿eran para qué grupos de personas? Vamos a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24. Y si buscan en la Biblia, hay otros lugares donde está mencionado esto. Porque era una de las leyes más conocidas y más firmes que Dios había dado. Ahorita explico por qué. Dice, cuando cegares tus miez en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Si nosotros vamos en el campo recogiendo, 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 y ya estamos así, ya con las manos llenas, y de repente se caen unas espigas. Nuestra tentación es volver a recoger, ¿verdad? Y Dios dice, no lo hagas. Si se cae, déjalo. Porque es para ciertas personas. Dice, para el extranjero y para el huérfano. Aquí añada otro. Huérfano. Y para la viuda. Cuando Ruth fue saliendo de Moab, quién sabe qué pensaba, ¿verdad? Pero Dios sabía dónde la iba a llevar. Y Dios sabía qué le esperaba. Y el Shaddai empezó a trabajar con ella y trabajar con ella. Y fácilmente pudo haber dicho, ah, pues no, en mí me ha dicho que hay muchas riquezas, que ya el pan está ahí, que ellos tenían mucho dinero. Y a lo mejor encuentro un riquillo por allá, y me caso, y voy a llegar allá. Y todo el mundo conocía a Noemí. Dimos, ay, que toda la ciudad se alborotó, que ya regresó, ya regresó. Y debía haber, ah, pues aquí nos va a ir muy bien. Ah, ¿a dónde terminó Ruth? En las esquinas del campo, con los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Amén. En la hora de la cebada. O sea, el pan de los pobres. Bendito su nombre. ¿Quieren llegar a Canaán? ¿A dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿Abajo? ¿El Shadar nos lleva abajo? Noemí nos lleva abajo, Noemí es tipo del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a cierta etapa, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esta tierra de Judá, a donde venimos a dar, primero tenemos que andar en las esquinas antes de poder entrar en la exaltación. Amén. Dios nos va a llevar a las cuatro esquinas en nuestro caminar con Él. Y vamos a estudiar estas cuatro esquinas. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros aquí. Y aunque es, como dijimos en muchas otras clases, aunque es lo más abajo, ¿qué vamos a encontrar ahí? Es humildad, pero nada más pura amargura y tristeza y quebranto y dolor. El Señor. Vamos a encontrar al Señor Jesús en su aspecto más dulce y más hermoso. Él va a estar ahí, en las esquinas del campo, esperándonos. Porque ¿a dónde encontró su amada, su amado? En las esquinas. Noemí dijo, ve a los campos, humillate más, hazte más abajo y camina en el campo de tu pariente cercano. Pero ella no sabía, ni Noemí en el momento sabía que vos iba a ser esposa de Ruth posteriormente. Pero Ruth obedeció y estuvo dispuesta a hacerlo. Regresen a Ruth. Vamos a brincar adelante tantito. En el último capítulo, capítulo 4, versículo 17. Ruth y vos tuvieron un hijo. Vamos para terminar el esquema, para la otra vez. Después de llegar aquí, ella encuentra a vos y se casa con él y dice que era hombre riquísimo. Ella entonces encuentra a su esposo. Pero tuvo que bajar, 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 bajar. Y fueron en los campos aquí de humildad que encontró a su esposo. Y este esposo representa para nosotros a Jesús. Amén. Pero miren qué más encontró ya en el camino de ascenso con el Shadai. Dice, y las vecinas diciendo, a Noemí ha nacido un hijo, le pusieron nombre y llamaronle Obed. Este es padre de Isaí. Es Obed, Isaí y David. Y entonces aquí es Ruth y vos. Ruth era bisabuela, tatarabuela. Y aquí es David, su padre, su abuelo, bisabuela. Era bisabuela del rey. Ella ya estaba puesta en el linaje real. Amén. Ya llevaba dentro de ella ya la semilla del más grande rey en todo Israel. Y del rey David vino quién? Vino Jesús, el Mesías. entonces ella fue portadora ¿se ve? Portadora de la semilla del Mesías. El sueño de todas las mujeres de Israel. Ella tuvo unión con la semilla del Cristo. Bendito. Bendito. un matrimonio de exaltación en lo natural y ya una unión espiritual tan especial de llevar la palabra viva, la palabra viva, el Cristo adentro de ella de una manera especial. Y de ella una moabita salió el Hijo de Dios y nació en Bethlehem de Judá. Qué coincidencia. nació Jesús en Bethlehem de Judá. ¿Por qué? Porque Ruth fue fiel en humillarse, 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 dejarse desnudar en el sentido de sus posesiones, desnudar de sus riquezas, desnudar de sus costumbres, cosa tras cosa tras cosa, hasta llegar a hacer nada. Una mujer con nada más los trapos que llevaba encima. Pero ahí ya en el mero fondo ya Dios empezó a hacerla ascender. Bendito su nombre. Y es una de las dos mujeres gentiles en el linaje de Jesús, el Mesías. Bendito su nombre. Entonces vamos a ver qué encontró aquí en estas esquinas porque Dios sí nos va a llevar a las cuatro esquinas y necesitan entender las cuatro esquinas para que cuando se sienten como huérfano digan ah pues ya sé a dónde estoy. ¿Cuántos han sentido como huérfanitos? Que no tienen mamá ni papá y Dios tan lejos. ¿Cuántos sienten como extranjeros aún dentro de su propia familia a veces? Nadie me entiende. Le hablo y no como que no estoy diciendo nada. ¿Han sentido así? Dios les tiene en una esquina de extranjeros y de pobres. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.